Así mi querida familia, así los queríamos ver. Luego de que el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que le ganó a toda la bola de ministros corruptos que habían estado solapando al magnate señor Salinas Pliego, hoy demostramos que el pueblo, el pueblo es el que manda y podrá tener el señor cientos de millones de pesos en cuentas fiscales, en cuentas bancarias, en paraísos fiscales, cientos de empresas, pero nunca mi querida familia, nunca el dinero va a poder más que cientos de voluntades con la intención de transformar este país tan hermoso que ha sido México y que ha sido saqueado por ellos y también por personajes políticos como lo son los ministros. Hoy López Obrador anuncia que le dieron palo, así como lo escuchas, a Salinas Pliego. Va a tener que pagar sus impuestos luego de que el presidente denunció a través de la conferencia mañanera que tenían escondido un expediente el ministro María Aguilar y que fue tanta la presión que se generó gracias a que López Obrador hizo este asunto público que no les quedó de otra más que someterlo a votación y fue justamente en la votación de los ministros que no hubo forma de defender lo indefendible. Vamos a escuchar a continuación y dice así. Y una cosa que ayer hablé y yo creo que ustedes ni lo sabían y si no lo sabían ustedes, pues menos la gente. Por eso lo voy a repetir ahora. Cuando empiezan a dar los amparos para que no se entregaran los libros de texto, sale la polémica con el ministro que otorgó sus amparos, Aguilar. Y se acuerdan que nos llega la información de que en diciembre del año pasado ya todo concertado, llegó el expediente para que una empresa no pagara 25 mil millones de pesos, de impuestos. Llega el expediente a la corte porque lo que querían era que en la corte, como tienen mayoría los conservadores en la corte, ahí le iban a dar carpetazo para que no se pagaran los 25 mil millones de pesos. Entonces, todo arreglado. Este ministro llega el expediente y pide el expediente. Él lo solicita porque la presidenta de la corte, cuando llegan casos así, los puede entregar a cualquier ministro. ¿Por qué no se lo entregó a otro? No, éste lo pidió y se lo entregaron a él y lo guarda. No resuelve desde diciembre, lo tiene ahí guardado. Bueno, lo denunciamos aquí, por eso son buenas las mañaneras, de que tenía guardado el expediente y no lo resolvía. ¿Y qué creen? Que hace como 15 días no aguantaron la presión y tuvieron que sacar el resolutivo y pierde el ministro. Porque creo que de cinco ministros, cuatro resolvieron en contra del proyecto del ministro. Porque el proyecto del ministro era para que el asunto se resolviera en la corte, cuando correspondía resolverlo en tribunales y perdió el ministro. Nada más fue su voto y ya regresaron el expediente a tribunales. Imagínense, estamos hablando de 25 mil millones de pesos. Eso va a depender de lo que resuelvan ahora en el tribunal, pero hay garantía de que se aplique la ley y no esta maniobra de influyentismo, de complicidad de componendas. Evidente, ¿no? ¿Qué más pruebas pueden haber? ¿Cómo llega el expediente lo atrae? Lo guarda. Como lo denunciamos aquí, no les queda más que ponerlo en la mesa. Pero su proyecto es a favor de que, como era la intención, se discutiera el asunto en la Suprema Corte. Y lo pierden. Y tienen que regresar el expediente. Por eso sí hace falta una reforma al Poder Judicial. Ahora vamos a escuchar cómo están totalmente desesperados y siguen defendiendo sus privilegios. Y es que se los voy a poner así de fácil. Los fideicomisos son esas bolsitas extras. Es como el cambio, para que me entiendan. Es cuando a uno lo mandaban a las tortillas. ¿Cómo te vas a quedar con el cambio de algo que no es tuyo? Y todavía lo repartes para intereses personales. No, sáquense. Vamos a escuchar. En esos fideicomisos, bueno, yo considero que son parte sustancial de una carrera judicial dignificada o que es digna y que deben de, como la tiene Relaciones Exteriores y como la debe de tener el Magisterio y como la deben de tener, que se logró a lo largo de muchísisísimos años. Y en otros temas, siguiendo con la información, y vamos muy bien, y sigamos avanzando en la Cuarta Transformación, al que también le tocó su chancliza fue a López Dóriga. Luego de que el día de hoy, en una entrevista con Omar García Harfuch, uno de los compañeros que, bueno, pues abandera o perfila la encuesta para la Ciudad de México, pues ese señor quisiera, pues, ahí meter su cizaña contra el proyecto de la transformación. Y así salió a defender a la Cuatro Teomar García Harfuch, asegurando que, bueno, muchos no lo ven como un integrante del movimiento, posiblemente por su perfil policíaco, pero que él, él se hace llamar de morena, él se siente morena, y del presidente, de la doctora y del proyecto, nadie habla mal. Vamos a escuchar. ¿Cómo fue posible lograr esto en la Ciudad de México cuando no se ha logrado en el país? Creo que fueron muchos, muchos factores. El primero es, bueno, se aumentaron las capacidades también de las instituciones de seguridad de aquí, de la Ciudad de México. Se fortaleció a la policía de la Ciudad de México, se le dieron nuevas capacidades, se fortaleció a la Fiscalía General de Justicia. Tuvimos una, y ahorita brevemente digo en qué, porque es muy fácil hablar de fortalecimiento de las instituciones, pero en qué. En el caso de la policía, pues la doctora Claudia Sheinbaum le aumentó el sueldo a la policía 54%. Aquí en la ciudad, eso nunca había pasado, nunca había pasado. Y también se le dieron capacidades de investigación a la Policía de la Ciudad de México. Se envió una iniciativa, se envió una iniciativa al Congreso de la Ciudad, se nos otorgó la Facultad de Investigación, y eso, pues en pocas palabras, nos volvió más útiles para la Fiscalía, pero también para la ciudadanía. Porque todos habíamos oído que se le acercaba un policía y decía, es que ese no es mi trabajo, generando una frustración tremenda en el ciudadano. Pero es que en realidad, hasta antes de marzo del 2020, muchísimas, que tiene muy poco, por cierto, esta estrategia, muy, muy poco, por eso creo que es necesaria la continuidad, pues hasta antes de marzo del 2020 no era el trabajo de la policía muchísimas cosas. Algo que nos ayudó mucho fue la coordinación precisamente con el gobierno de México. Nosotros detuvimos cualquier cantidad de generadores de violencia que estaban al interior del país, y que generaban violencia, perdón el término, pues a larga distancia, aquí en la Ciudad de México. Ahí tuvimos un apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, del Centro Nacional de Inteligencia, prácticamente la gran mayoría de las operaciones las llevábamos a cabo con ellos y la coordinación con el gobierno de México es sumamente importante para nosotros. Siempre has tenido buena relación con el sector militar y con las Fuerzas Armadas, vamos, ¿no? Sí, sobre todo, pues llevamos ya mucho tiempo trabajando, bueno, trabajé mucho tiempo en coordinación con las Fuerzas Armadas y aquí en la Ciudad de México, pues no solo Fuerzas Armadas, también la Secretaría de la República Federal a través del Centro Nacional de Inteligencia, pues recibimos muchísima ayuda de ellos. A ver, estoy viendo que hay una ofensiva directa contra Omar García y hay unos que le llaman fuego amigo y yo digo, no, que en Moreno no hay fuego amigo, en Moreno solo hay fuego enemigo. Pero no necesariamente los ataques vienen de Morena, porque muchos, y me explico, creo que también en estos casos que vienen ataques fuertes, pues también la oposición aprovecha para abrir críticas, algunas críticas que son difusión de noticias falsas, mejor dicho, pero pues nosotros todos los eventos, todas las actividades que hacemos o que hemos hecho en este proceso interno, todos los recorridos por las distintas alcaldías de la Ciudad de México, pues son con las bases de Morena, son con quienes nosotros estamos apoyando. Yo estoy participando. Bueno, hablo de grupos de Morena. Pues yo diría, más bien ciertas personas, porque, repito, yo he sentido muchísimo el apoyo de las bases de muchos liderazgos, incluyendo fundadores y fundadoras de Morena que ahorita nos han ayudado mucho. Hay personas que obviamente apoyan a otros compañeros o compañeras y entre ellos hay varios que yo les tengo mucho aprecio, que nos tenemos un aprecio mutuo y que hay un respeto. Bueno, el tema nada más con Clara Brugada, porque el impresentable de Hugo López-Gatell no tiene nada que hacer. Yo, de verdad, con todos he tenido una relación de mucho respeto. Obviamente, con la exalcaldesa Clara, pues trabajamos juntos cuatro años. O sea, cuatro años tuvimos una muy buena coordinación y ha habido una gran relación hasta el día de hoy y estoy seguro que la va a haber siempre. Ahora, la oposición anda en Bavia, porque mientras usted, mientras Morena está ya por elegir a quién va a ser su candidato al gobierno de la Ciudad de México, que será el máximo ocho o diez días o doce quizá, ¿sí? En la oposición, pues están en Bavia. Digo, no hay nadie, no hay nadie que haya levantado la mano, no hay ningún proceso, no hay nada, ni siquiera hablan del tema. Yo estoy seguro que Morena va a ganar en el 2024 la Ciudad de México y creo que va a ser muy bueno para la ciudad y creo que no hay, lo mejor que le puede pasar a los habitantes de la Ciudad de México es que haya una extraordinaria coordinación y relación entre el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México. No me imagino, más bien, no me quiero imaginar una estrategia de seguridad de aquí y una estrategia de seguridad distinta en el gobierno federal, una fiscalía local enfrentada con una fiscalía federal. Estoy seguro que va a ganar Morena en el 2024 y que es lo más conveniente. Bueno, como había sido siempre porque Morena es del grupo del presidente López Obrador, vamos, la Ciudad de México desde el 97 cuando ganó con Cuauhtémoc Cárdenas, en el 2000 el propio López Obrador, en el 2006 Marcelo Obrard y en el 2012 su candidato que fue Miguel Mancera y bueno, y en el 18 Claudia Sheinbaum. Sí. Hasta el 18 siempre había habido dos caminos, el federal y el de la Ciudad de México. Sí, pero ahorita imagínate que podamos dar cualquier cantidad de continuidad a muchísimos proyectos que ya inició la doctora Claudia Sheinbaum y otros que retomó y digo que retomó porque hubo muchos proyectos que se perdieron que ella retoma y por continuidad no me refiero a que todo siga igual de ninguna manera, por continuidad me refiero a consolidar proyectos que han funcionado que en una administración pues difícilmente se concluyen o se concretan y consolidar, mejorar y ampliar proyectos que funcionan así como redireccionar otros. Ahora, de lo que te han señalado, Ayotzinapa o Marga César Fush. Pues Ayotzinapa he visto las mismas difusiones de noticias falsas que he aclarado desde los lamentables hechos desde que ocurrieron. Sí es un caso distinto, ¿por qué? Porque no es lo mismo que te involucren con cualquier caso a que te involucren falsamente con el caso más trágico que le ha ocurrido a este país en la historia reciente que es la desaparición de los jóvenes. entonces ahí pues hemos dicho y sostenido y dado los hechos con toda claridad de que nunca participamos ni en la investigación posterior ni en ningún hecho relacionado con este suceso tan lamentable para nuestro país. Alejandro, no es que por cierto va a dejar ya la subsecretaría en medio de los desaparecidos 44 mil y del mismo caso Ayotzinapa que deja pendiente digo que si no Omar García César Fush si estuvo en las reuniones y en realidad lo que comentó el subsecretario Encinas ya se había comentado en el 2022 ya lo había comentado él mismo lo habíamos platicado cuando vuelven a preguntar de la reunión pues otra vez sale una serie de noticias el haber participado en esa reunión y la bitácora que se filtra una fotografía de la bitácora de Sedena que se filtra pues para mí fue muy conveniente porque ahí mismo decía Omar García César Fush Gendarmería no decía Coordinador Estatal de la Policía como lo decían muchos no decía entonces pues ha sido la misma versión desde que sucedieron los lamentables hechos hasta ahorita ahora Omar ¿estás de acuerdo en que el ejército esté en el tema de la seguridad? sí por supuesto por supuesto eso que le llaman que el presidente Andrés Manuel López Obrador está militarizando la seguridad es falso aquí es muy es muy fácil desde la Ciudad de México decir no a la militarización primero no es militarización el ejército está en las calles por la debilidad estructural de la gran mayoría de las policías municipales y de muchísimas policías estatales lo que está haciendo el presidente es fortaleciendo al ejército para que pueda cuidar a la mayoría de los mexicanos porque desde aquí de la ciudad es muy fácil tenemos una policía y una secretaría de seguridad que le integran más de 80 mil personas pero si estamos en una entidad federativa distinta y tú con tu familia tienes una policía municipal que difícilmente le puedes pedir apoyo y una estatal que está muy lejos lo único que tienes es un batallón y ves que alguien desde la Ciudad de México dice no a la militarización pues la gente dice a mí no me importa si es el ejército si es la marina si es la policía yo quiero que me cuiden y lamentablemente en varios territorios del país lo que tenemos es al ejército mexicano y a la secretaría de marina que hacen un esfuerzo tremendo para cuidar a miles y millones de familias a ver Omar sin duda tu candidatura pasa por Claudia Sheinbaum desde que le entregaron el bastón de mando que le dio el presidente ¿no? yo fui a consultarle si podía a decirle mi intención de participar en este proceso interno me tardé estaba muy ocupado pues también había estaba con recorridos etcétera le di verla y le comenté que tenía la intención de participar en este proceso interno y ella pues nada más lo que me dijo es si lo había pensado bien si dije que sí pues adelante pues bueno ahí está familia no olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima adiós